Saludos mis amores, bienvenidos, bienvenidas a todos a Costco y aquí nos encontramos con esta belleza de la marca Artica Artica es una marca que trae muchos intereses pero esta vez nos trae esta belleza esto es un abanico, yo lo pondría obviamente en la cocina tiene ventiladores y tiene varias luces está en $149.99, tiene luz, no requiere bombillas incluye un control remoto es fácil, la instalación tira bastante airecito y tiene varios módulos, este está en $149.99 otra cosa que vi, que me encantó mucho y me la voy a estar llevando es esta, es Flyer, es $49.99 voy por aquí, déjenme ver si te lo puedo enseñar ok, sí, aquí está, mire, $49.99 yo veo que una de ustedes publicó en nuestro grupo esta marca, Gourmia, Gourmia, es Flyer es de 8 cuartos y miren, tiene todas las cositas os voy a enseñar esto abierto para que ustedes, esta está para $49.99 y me parece un buen precio para la garantía que trae también Cosico miren que grande es es de panel digital, obviamente no se va a ver porque tiene que estar conectado pero miren, aquí tienen de rojo para SuperCerted por $49.99 si buscas algo más grande este es de la marca de Cuisinart este es digital también pero este es tostador y también el Flyer aquí tienes como un mini hornito este está para $149.99 ya que tiene un rebate de $40 dólares al momento de la compra vamos a ver con qué otra cosa nos interesamos bonito, bueno, bonito y barato aquí en Cosco yo me vení y digo ay no, ya está llegando la vida y me encuentro con este piso es hermoso, me encanta es metal y se divide en varias partes el tolómico es difícil de guardarlo porque es súper grande y tiene diferentes módulos de LED es como de, no sé, no déjame ver cuánto 10 pies está para $214 y este que ustedes lo estaban buscando este se encuentran $139.99 este también es bastante grandecito este es 7 pies por acá podemos ver algunas y analitas ya y miren la familia de 4 esto está buenísimo por $184.99 a mí me parece que adentro de tu patio y está bello no hablemos y no digamos nada sobre me aquí y miren que nos pueden faltar y del cringe yo creo que este año mi árbol se va de cringe ¿qué les parecería a ustedes una idea? denme su idea porque yo creo que yo tengo muchas bolitas de cringe y vamos a estar trabajando con la decoración de este árbol de navidad del cringe este está para $51.99 y estos están para $52.99 así que ya comienza la navidad aquí en Costco que siguen